El octavo festival mundial de cine de Veracruz se realiza en la ciudad más antigua de nuestro continente. Soy Cami Pavicic y para mí es un honor estar invitada a este festival para compartir mi música con ustedes. Quiero agradecer a la Fundación para los 500 años de Veracruz y también a Prada Films. Desde Bolivia, el corazón de Sudamérica, les mando un gran saludo hasta México. ¡Gracias!